Sigo siendo esa shit que nunca quise ser Sigo pateando por las tris como un gato se amé Día de lluvia cortando flor de mayo Día de 30 grados con paraguas play al mazo A esos raperos le doy un repaso De paso me los paso por los huevos un descanso Buscan más de mí como si tuviera algo para Ya no pido más de mí, sé a dónde quiero llegar Puro knowledge, nada de fiesta Si salgo estoy al pedo y tus pibas estén dispuestas Si quieren lo apuestan, pero ustedes apestan Ese sonido me disgusta, suena laica mierda Perdido entre marea pero no marean No te conozco muy bien pero vos no andas en la brea No te conozco muy bien, esa cara a mí me suena A Ricardito y Negro Pablo recorda la escena Tendría que haber nacido en la época de Picasso Influenciarlo para más, el golpe de codazo Serpientes bajan de mi cuerpo, no seas payaso Como fumar el matutino a punta de coñazo Cientita roja porque sé que nos traiciona Y el día que la quede no me llores señora Porque era mi hora, no queremos ser moda Queremos son millones pa' una fría soñadora Desde Guacho sé que la noche se para de mano Y si no estás pillo en la movida, pestañeate hermano La vida no se acostumbra a todo el lujo insano Yo javiando absoluto, ellos tomando sin sano Como Dani y Eva, yo me cuelgo del manzano Pensando que me da igual yo venir un dios pagano Planta de Juan Amari con su frito todo sagrado Reyes de Babilonia, yo conozco unos lescano Mi hermano fuma hoy, llena de regular Arnesia, Prupre, Heza, K47 y Scan Dinaste Santo Mil, tenemos para rato